Hoy es el gran torneo de youtubers. Como ya sabéis, el Rubius ha organizado un torneo del juego del calamar en Roblox. Y a mí me ha invitado. Voy a ser uno de los participantes. Este torneo se va a retransmitir entero en Twitch. Y ya sabéis que yo, como he estado haciendo estos días, voy a hacer directo en mi canal oficial de Twitch, que es el que estáis viendo en pantalla. En el torneo estarán los youtubers más grandes de España y Latinoamérica. Y tengo que decir que hay un premio en metálico muy grande. Estos son los horarios en los que empezará el torneo. Así que si eres uno de los pocos que todavía no me sigue en Twitch, abajo en la descripción te dejaré el link. Ya sabéis que no solo este torneo, sino que en Twitch voy a jugar a Minecraft y a otros muchos juegos. Si no me sigues, entra, porque es el momento de hacerlo. Muy buenas chicos y chicas, soy Crao, y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Ojo, cuidado, porque aunque parezca que no, esto también es el juego del calamar. Ya empiezan a salir muchísimas variantes de este juego. Y es que aquí, como veis, no empezamos en esas literas, en ese espacio con camas. No, en este juego empezamos directamente en la escena del metro. Quien se haya visto la serie reconocerá esta parte. Y quien no la haya visto no pasa nada, simplemente es otra zona de la serie. Como sabéis, llevo subiendo muchos juegos diferentes del juego del calamar de Roblox. Si no los habéis visto, recomiendo que veáis todos ellos, porque la verdad que son juegos muy, pero que muy divertidos. Además, recuerda que si no estás suscrito, acabas de llegar o simplemente no le has dado al botón de suscribirte, dale ahora mismo antes de que continúe el vídeo para no perderte absolutamente nada. Así, en este canal conocerás todos los juegos del juego del calamar que hay buenos en Roblox. Así que no lo dejes pasar y suscríbete ahora mismo. Y es que el juego que os traigo hoy, como veis, ya es diferente a lo que he traído hasta ahora. ¿Y por qué os traigo este? Porque dicen que es el juego más difícil de todos los juegos del calamar que hay en Roblox. Y obviamente eso yo quiero probarlo. Vamos a ver si realmente es tan difícil como dicen. Aquí el hombrecillo este, que es el de la serie, dice que si nos gustaría jugar a un juego con él. Ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Que terminamos jugando. Vamos a ver porque esto nos termina... Ahí, ahí, ahí. Vale. ¡Ojo! Mira, esto es lo que os digo. Chico, chica, vamos a elegir... Chico, ya nos deja elegir... Y nos pone otro avatar. O sea, no nos pone el avatar de siempre. No nos pone mi avatar. ¡Ojo! Ah, que no podemos cruzar la línea que te matan. ¿Veis? Es que por esto también es difícil, claro. O sea, si cruzas la línea te matan. Esto no lo había visto en ningún otro juego, ¿eh? Y a todo esto, mi avatar ha cambiado. O sea, ahora mismo soy el número 11, ¿no? Número 11 o número 3 que viene aquí arriba. Una pregunta, que no os he hecho una pregunta hasta ahora de estos juegos. Si vosotros imaginaos que entraseis en este juego en la vida real, cosa que es imposible. ¿Qué número os gustaría ser? Por ejemplo, a mí me gustaría ser... ¡Ojo! Ya ha empezado. ¿Vale? Vale, 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 vale. ¡Ojo! Se ilumina el suelo para detectar si alguien se ha movido. Esto es nuevo. Vale, lo que os digo, a mí me gustaría ser el número 22, por ejemplo, porque es el día de mi cumpleaños y siempre me ha gustado el día 22. Vale, vamos a tener mucho cuidado. Vamos a escuchar el cántico, ¿vale? Ahí lo tenemos. Voy a subir. Vale, tranquilo, tranquilo. Es que se ilumina el... ¿Ves? ¡Somos muy poquitos! ¡Somos muy pocos ya! Ya entiendo por qué dicen que este juego es muy difícil. Pero si... No quedamos... No quedamos casi nadie. Si hemos entrado un montonazo. Pero ¿cómo vamos a pasar todas las pruebas? Es dificilísimo. ¿Vale? Seguimos, seguimos, seguimos. No puedo correr más de lo que estoy corriendo ahora mismo, ¿eh? ¿Vale? Cuidado con ese suelo. Lo que os digo, si tenéis algún número favorito, algún número que os gustaría ser, dejádmelo en comentarios y explícadme por qué. O sea, por ejemplo, el 7 porque es el número de la suerte. O el 15 porque es el número favorito de mis padres. No sé, alguna razón. Pero dejádmelo abajo en comentarios que tengo curiosidad. Si es que ya hemos quedado muy pocos. Fijaos en comparación con el resto de juegos. Pero si hemos entrado muchos, ¿qué ha pasado? ¿Han matado a tantos? Pero, os digo, es imposible entonces. O sea, es imposible. El juego de los cristales va a ser imposible pasarlo. Vale, empezamos aquí. ¡Hala! ¡Ya me han bugueado! Ya empiezo bugueado. ¿Y ahora qué? No me digáis. Dice, número de jugadores 24. No sé dónde veis 24 jugadores. Me imagino que son los que hemos entrado al principio, ¿no? En este juego entran menos jugadores. Ahora hay que matar. Dime que no se apagan las luces, por favor. Dime que no se apagan las luces. Somos muy pocos como para que se apaguen las luces. Dice, buenas noches. Se va a apagar. Se van a apagar las luces y nos vamos a tener que matar. ¡Hombre! ¡Ya lo sabía yo! Vale, cuidado entonces. Mucho cuidado. ¿Cuántos quedamos? Si es que no quedamos casi jugadores. ¡Ah, nos han dado un cuchillo! ¡No, no, no lo uséis! ¡No lo uséis! ¡No! ¡Me han dado! ¡Me han dado con el cuchillo! ¡No, no, 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 no! Vamos a acertir. Mira, esta chica viene... ¿Por qué esta chica está intentando venir a por mí todo el rato? Oye, por favor. Voy a intentar hacer el parkour sin que lo vea ella. No, no puedo, no puedo. ¡Mírala! ¿Pero por qué me está siguiendo todo el rato? No entiendo por qué me sigue todo el rato. Y encima se están apagando las luces. Pues imaginaos lo difícil que es esto. ¿Dónde está? Vale, ya, 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 ya. Por favor, ya. Vale, la chica se ha ido para allá. No vengáis a por mí. Yo me voy a quedar aquí tranquilo. Estoy durmiendo. Mira, por el chat están diciendo, por favor, no. ¿Cuántos quedamos? Dos, cuatro, seis, siete. Vale, se ha quitado el cuchillo. Ya entiendo. Dice, parad. Ya entiendo por qué dicen que es el más difícil. Yo creo que es por el número de jugadores, que son menos. Pero está muy bien recreado. Esto de la noche me gusta mucho, aunque sea muy difícil. Vale, ¿estás abugeado? Ah, no, no. Esa va por detrás. Que no sé, no sé los que quedamos. Dos, cuatro, seis, siete, hemos dicho, ¿no? Vale, soy el número tres. Aunque ponga el número once. Todos tenemos el número once aquí en el peto. Pero cada uno tiene el número arriba. No me disgusta, ¿eh? El número tres no me disgusta. Me gustaría el veintidós, pero este no me disgusta. ¿Y ahora qué? Sí, claro. Venga ya, y la gente está cayendo. Empezamos ya con los cristales. Esto es muy difícil. Si somos muy pocos para los cristales y encima los podemos empujar. Que salte otro. Yo no, yo no, yo no salto, ¿eh? Y además es que el cristal no se ve. ¡Ah, se ha caído! Se ha caído por intentar volverse para atrás. Quedamos muy po... ¡Hala! Tres personas. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Cómo voy a pasar todos estos cristales yo siendo tres personas? Es imposible este juego. Es que es imposible. Ya entiendo por qué decís que es el más difícil. Entiendo perfectamente que... Que... Si es que es imposible. O sea, nos la tenemos que jugar. Amiga, hotel... ¡Hala! Otra que se ha caído. O sea, me quedo yo solo. A falta de 86 segundos. Claro, yo salto aquí. Es que es imposible esto. ¡Ah! Y ahora me bugueo. Y ahora he dicho, pues el bug. Como no tiene suficiente, creo. Pues va a empezar el mapa, pero fuera del mapa. Pues muy bien, creo. Claro que sí. O sea, nosotros empezamos muy bien. Muy bien. Vale, voy a jugar una nueva partida. A ver si... Este es gigante. A ver si consigue entrar más gente o... Yo qué sé. Pero es muy difícil. Si es que son muchos cristales para tan pocos jugadores. No se puede. Vale, a ver. Parece que somos algo más. Ahora he empezado una nueva partida. Y creo que nos hemos quedado unos cuantos más. Todo sea... Vale. Los que llegamos al final. Que no maten a más, por favor. Es que claro. Son partidas con menos jugadores. Pero es que está mal hecho. Son partidas con menos jugadores. Pero luego los cristales son un montonazo. Es imposible. Es que es imposible el juego. Estos juegos lo que hacen es enfadarte. Ahora soy el número 13. Y el número 13 dicen que es el de la mala suerte. Me han cambiado el pelito. Tengo que decir que este pelo me gusta un poco más. Pero mira. Estamos aguantando más jugadores. Claro. Pero ahora hay que sobrevivir a la noche. Es que no se puede todo. Es imposible. Vale. Hemos aguantado muchos. Ahora, por favor. Aguantad a la noche. No os matéis. Necesitamos agente suicida para el juego de los cristales. Vale. Buenas noches. Esto se pondrá a oscuras. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Con que nadie venga por mí con el cuchillo. Yo voy a sacarlo por si acaso para amenazar. Que nadie se acerque a mí, por favor. Es que claro. Como está parpadeando la luz. Como en la serie. Esto no se ve nada. No os matéis. No os matéis. Se están matando ahí. Que necesitamos agentes. Se están matando. Ya entiendo. O sea, entiendo perfectamente por qué dicen que es el juego más complicado. Es que lo entiendo perfectamente. Más que nada porque no hay usuarios suficientes. Y luego no sé si habrá otro juego aparte del de los cristales. Puede que sí. Pero si es que al de los cristales como mucho llegaría una persona. Y si llega. Es que no creo que me lo pueda pasar. Yo me quedo aquí tranquilito. Quedaos aquí. No os matéis. Somos buena gente. Somos un equipo. Somos amigos todos. Venga, quitad ya el cuchillo. Quitad ya el cuchillo, por favor. Quitad ya el cuchillo antes de que se mate más gente. Quedamos más, ¿eh? Quedamos más que antes. Quedamos más que antes. Vale, 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 vale. Ahora llega ese de los cristales, ¿no? Porque aquí no hay formas ni nada. No está ni el de la cuerda, ni el de las, eh, ni el de azúcar, ¿no? Por favor, por favor. Y ahora es que en los cristales, ¿sabéis qué pasa? Que hay mucho colgado de la cabeza. Ahora se caen sin saltar, se caen sin pisar cristales. Y se pierde a muchos usuarios. Vale, mira, ya se ha caído una. Ya se ha caído una nada más empezar, por favor. ¿Pero qué? ¿Pero qué hacen? ¿Pero que se ha caído otro? ¿Queréis aguantar, por favor? A ver, el primer cristal. Vale, es este de la izquierda. Pero no saltéis todos. ¿Pero qué hace saltar? ¿Cómo? Los dos cristales valen. Tranquilo. Ala, uno que se ha caído. Ese no vale. Ese cristal se ha caído. Ya solo quedamos cuatro. O sea, de nueve quedamos cuatro. Una que se ha caído. Porque sí, ha dicho, yo me tiro esta. Que pisa los dos cristales, ¿vale? Por favor. Si es que es imposible. Quedamos tres y tenemos que pasar todos esos cristales. ¿Quién ha inventado este juego? Si es que es imposible. Mira, mira. Yo salto aquí. Salto aquí. Vale. Y ahora saltamos aquí igual. Y ahora es el de allí. Amiga, es el de allí. O sea, tienes que saltar aquí. Te dejo hueco. Pero es que son demasiados cristales para nosotros dos. O sea, y encima te caes. Y encima te caes, por favor. Claro, ahora. ¿Cómo me paso yo solo esto? Es imposible. Es que esto es suerte ya. 60 segundos. Pues nada. Y rápido. Y rápido. Vale. Ahí lo tenemos. No, no me creo. No, 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 no. Imposible. Imposible. He tenido mucha suerte, pero es imposible. Vale. Una vez más. Volvemos al juego de los cristales. Quedan 10 usuarios. Uno más que en la partida anterior. Pero ya veréis a la gente cómo se comporta. Hay un usuario aquí que lleva 10 puntos. No sé lo que significará. Pero quiere decir que por lo menos es bueno, ¿no? Al menos sabe jugar. Así que vamos a ver. A ver cómo empieza esto. Pero ya veréis, ya veréis. Mira, 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 mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Al saltar. ¡Hala! Pero veis, si es que se tira. ¿Por qué se tira la gente? ¿Pero por qué se tira? Tranquilos, tranquilos. Vale, podéis saltar poco a poco. Eso es, saltad. Pero saltad. Es que se caen solos. ¿Pero por qué me toca a mí la gente que juega sin cerebro? Oye, esa se está sabiendo. Espérate. Espérate que esa se sabe. ¡No! Esa se sabía la combinación. Es imposible este juego. Si es que es imposible. Entre que te toca gente sin cerebro. Y encima pone que el juego tiene 5 minijuegos. Claro, 5 minijuegos. ¿Para qué, creador? ¿Para que los juegue tu abuela? ¿Por qué nadie llega? O sea, los 5 minijuegos son para que los juegue tu abuela y tu familia. Porque ¿quién llega al quinto minijuego? Si no pasamos del segundo, es imposible. Es que el problema es que nada más empezar el juego, aquí hay descerebraos que se ponen a cruzar la línea. Y empiezan a morir, como estáis viendo. Y empezamos aún con menos jugadores. Creo que este es el juego del calamar, ya no el más difícil. Es el que más me enfada. El que más me cabrea. Pero porque es un juego al que tienes que entrar con un carné que te pone carné sin cerebro. Bienvenido al juego. Es que fijaos, si se está matando la gente nada más entrar. ¿Pero qué hacéis? ¿Decerebraos? ¿Pero qué hacéis? Pues nada, todos muertos. ¿Cuánto jugamos? Jugamos 3 personas a este juego ya, ¿no? Vale, empieza otra vez el juego de los cristales. Somos muy pocos. ¿Alguno tendrá cerebro de todos estos? Vale, uno parece que lo tiene cortito. Se ha arriesgado, no está mal. Vale, esto hay que saltar. No empujeis, no empujeis. Pero ¿para qué saltas para el lado, chiquilla? Si sabes que es este, si es que no llega ni el muñeco. Si no llega a saltar. Amigos, no vuelvo a jugar a este juego. O sea, ya entiendo por qué decís que es difícil. Porque es imposible. Entre que hay gente sin cerebro jugando a esto. Creador, te aconsejo que borres este juego. Esto es un chuscazo. Y repito, creo que es el juego que más me saca de quicio. El juego que más me cambia. Pero bueno, chicos, si queréis conocer este y otros muchos más juegos. Antes de salirte del vídeo, suscríbete y pertenece a esta gran familia. Y recuerda, ten cuidado porque los juegos del calamar han comenzado.